¿Qué es eso? Mira son como pequeñas gambitas del báltico ¿Qué es eso? Es como un escarabajo de ahí debajo del mar A ver las gambitas ahí al fondo ¿Por qué se están pegando? Está ahí el pesador, lo que pasaba Y aquí hay otra, mira Esa columna es súper interesante, ahora la vemos ¿Eso? Sí, ahora te explico bien Mira aquí hay ¿Y este? ¿Tú llamas? No, no se llaman ¿Qué es? ¿Y aquí? Sí, aquí tienes... ¿Ves? La... 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 La...